Pegamento a una Fanta junto con brillantina Al momento de agitarla un buen tiempo Podemos obtener slime Bien amigos, bien, aquí tenemos El slime ¿Ven? Wow Fue un poco complicado amigos, pero lo hemos logrado Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Si no es un nuevo video, yo soy Abraham Aquí Abraham el Lifehacks loco Está aquí de vuelta Sí Aquí les tengo unos cuantos Lifehacks Que encontré en TikTok Ya sé que a muchos de ustedes les gustan mucho Los experimentos que he hecho Últimamente durante ese tiempo De TikTok, así que aquí estamos de vuelta Fue hace 84 años Si ven que estoy sudando un poquito es porque hace mucho calor Apenas el mini speed nos está aquí enfriando Así que una disculpa, si sudo un poco Y además que estoy un poquito gordo y pues los gordos sudamos mucho ¿Verdad? ¿O no? Es chistoso ¿Por qué es falsón? Si les gusta mucho Este tipo de videos, si quieren más Lifehacks Dejen muchos likes Si este video llega a más de 90 mil likes Voy a hacer otro video de Lifehacks gente Así que bueno, comencemos con el primer Lifehack En este primer Lifehack haremos nieve artificial Solamente utilizando poliacrilato de sodio y agua Imposible El primer Lifehack consiste en hacer nieve artificial Lo que vamos a necesitar son pañales para bebé No pregunten por qué tengo pañales en mi casa No, Fátima no está embarazada No, no es como que Fátima ya lleve ocho meses Y el próximo mes vayamos a hacer papás No Abra, son pañales Ya, 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 ya niño, ya Pinche chamacos Me entiendes, pendejo Vamos a ocupar un pañal ¿Por qué? ¿Por qué un pañal? Porque los pañales dentro, amigos Tienen una cosa que creo que se llama Policri... Policrialidad Puta madre Esa con... ¿El para qué cosa? ¿De quién? Por ejemplo, los pañales tienen la función De que cuando un niño hace pipí No se traspasa ¿Por qué? Porque ese material absorbe el agua o el líquido Por eso cuando un niño se hace pipí o popó Como que se hincha el pañal Sabes, yo también tengo algo de científico Como pueden ver, no sé si se nota mucho en la cámara o no se nota Y si miren a la poquita en la cámara Como unos tipos bolitas, así como tipo sal Es este material que se llama policrialidad Esa mierda No es inglés Como pueden ver, ya tengo aquí poquito más Nada más que abrí otro para enseñarles el ejemplo de cómo es que se hace Así que, mientras Vamos a... No, amor Amor ¿Qué estás haciendo? Eso no les puedes enseñar Es un experimento, Fátima Mucho ojo, cuate No dejes que te engañen Vámonos Ah, papá ¿Ya? Apunta para allá, hombre Apúntale Ya ¡Métete! ¡No lo hagas, cocú! Perdón, es que no se miran mucho Pero como que caen partículas Ándale, ándale, ándale Se ve mi celular que tiene como así como No sé que sea, algodón o algo Se me metió en el hocico Ay, acá Bueno, aquí ya tenemos ya Lo que es el policrial Ya cabronable, bien Ahí está, ¿se ve? Aquí tengo agua Y miren lo que voy a hacer, amigos, eh Ahí está, pongo el agua aquí Mira, ¿se ve? Se empieza a hinchar, mira Se va a empezar a hinchar Se hincha, se hincha, se hincha Se está hinchando Poco a poco ¡Hala! No mames Voy a echarle, Fátima Todo el agua que tengo aquí, ¿ok? A ver, ¿cuánto es lo máximo Que puede absorber esto? Miren, miren Aquí se mira todo el agua Deja de hecho todo, Fátima A ver, ¿hace cuánto es lo máximo Que puede aguantar esto? Mira, ya, ya eché todo el agua, eh Ya eché toda Voy a caerlo para acá Y mi mano Está seca Deja, lo dejado Está seca de mano Mira, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Esto es nieve artificial Yo nunca he tocado la nieve en mi vida La verdad Pero Algún día Odio ser pobre El odio El odio Visualmente se mira muy similar A la nieve, mira Eh, guerra de nieve, sí Todo se absorbió, amigos Esto es nieve artificial De pañal de bebé De clean bebé Soy Maxi y Maxi Esa mierda, hombre, ya ¿Eres tonto o algo así? En el siguiente lifehack Intentaremos cortar una botella de vidrio a la mitad Solamente utilizando una cuerda de algodón y alcohol Sí, como si estas cosas pasaran Para así incendiarlo Hundirlo en el agua Y así ya tendríamos un nuevo vaso donde tomar agua No creo Ahora sí, chavos Ahora sí, atentos Ojo piojo Buzo cabuzo Chavos que están a la onda Vamos a cortar esta botella Niños, no hagan esto en casa Por favor Se dice sin supervisión a un adulto Ya cállate, babosa Vamos a enrollar, Fátima Lo que es esto Poquito No mucho, eh No sé si funcione bien con este Porque vi que hicieron con una caguama Y tal, con una caguama Este, cortaron esto Esto también es vidrio Así que a lo mejor puede funcionar Ahora con una botella de alcohol Vamos a mojar lo que es el hilo Ahora Vamos a Prenderlo ¿Seguro que si lo echaste bien alcohol? ¿Sí? A ver, a ver ¿Qué pasó? Creo que Algo está mal Aquí No sé si sea el hilo Que a lo mejor me equivoqué De hilo Pero Cracks No me lo van a creer Acabo de encontrar otro Acabas de encontrar Sí, me puedo encontrar Vamos a ver si con este funciona Tiene que funcionar Porque entieres que Se tiene que aplicar mucho calor ahí Y lo que hace Es que se tiene que cuartear Por acá Y amando de su mexicano ¡Ay! ¡Mocionó! ¡Mocionó! ¡Ey! ¡Buena! Pero ahí está, amigos Lo que pasa es que me equivoqué Yo creo que esta cosa que compré Es hilo No es de algodón Lo que pasa es algodón Para que se absorba El alcohol, ¿no? Así que ahí está Sí, sirve Realmente ¿Qué funciona en esto? Ninguna ¿Por qué? Imagínate que tú quieras hacer un vaso de esto Te vas a Pinche Te vas a A cortar el hocico, güey O sea, imagínate ¿Qué funciona en este? No sé Pero se me hizo interesante Y aquí está Este es el Lifehack Que en teoría No sé qué experimento Sí, funciona realmente Funciona A todos nos ha sucedido alguna vez Que nos servimos refresco Y se nos hace un espumadero En todo el vaso Pues haciéndolo de esta forma Como está en la pantalla Según podemos evitarlo ¡Uy! Sí, claro Aquí este Lo que haces es Levantas este a la mitad Así Y le pones así Mira Así le ponen A ver No, mames No, ¿qué es eso? No funcionó Fuimos mis manos Creo que así era ¿Así era? ¿Tú crees? O la agitaste mucho al principio Porque estabas Abrambas, ¿qué estás haciendo? Shhh ¿Qué haces? ¿Vas a mentir? Shhh ¿Qué haces, Fatima? ¿Vas a engañar a tu público? Ahí está, Fatima Ya aquí está Cállate, Fatima Cállate Voy a reutilizar otra vez Para hacerlo de nuevo Unos momentos después Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ok? Lo hacemos así ¡Eh! ¡Funciona! 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 Es que la cagué yo, Fatima ¿Por qué? Porque, mira Se hace así Se voltea Y yo lo hice así Y cayó bruscamente Pero así sirve ¡Sirve! Sí No lo sé, Rick Parece falso En el siguiente lifehack Podemos ver Que si le metemos pegamento A una Fanta Junto con brillantina Al momento de agitarla Un buen tiempo Podemos obtener slime Slime de Fanta Creencia de gente pendeja Estoy casi seguro De que es falso Pero igual Lo vamos a intentar Tenemos que meter Metemos pegamento líquido A la Fanta No, no, no ¡Tarán! Espero poder cerrar, amigos Ahora sí Vamos a ponerle brillantina Pero bueno Ahí dice en el video Del tipo gringo Que hagamos eso Lo cerramos Y tenemos que batir Buen rato Batir, batir, batir 20 minutos después Ya lo batí Buen rato, eh Ya tendría que funcionar Así que veamos Esto estoy seguro Y vamos a tirarlo Y Efectivamente Es falso Wow No puedo creerlo No me lo esperaba Pero Yo Sí voy a hacerlo de verdad Yo sí lo voy a hacer Como debe de ser Ay, qué hombre Tan salvaje Tan luchón Bueno, amigos Ya volvimos Después de muchas horas Y es que soy un idiota Pensé que esto Era pegamento Pero no es pegamento Este es el activador Que ocupamos Para hacer El El slime Y no No es pegamento Ay, pero qué idiota Ahora sí Ya fuimos a comprar Pegamento Mucho pegamento Por si nos hace falta Y este es el activador Que ocupamos Ok Como pueden ver El pegamento Es transparente Pero lo vamos a teñir A colores de Pues Naranja Para que se vea Como debe ser Ahí está Sí se vea más espeso Obviamente ya Ahora vamos a Poner Dos gotas Y unas Tres o cuatro De amarilla Ahí está Y vamos a revolverlo Para que se haga Anaranjado Como lo es la fanta Ahí está Ahora vamos a echarle ya El activador Poco a poco Irmos revolviendo Ya está poniendo duro Ya como debe ser Ya 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 tenemos Todas pegajosas Ok En teoría ya Que doles el slime Fátima Está muy pegajoso Demasiado Pero pegas Sí está listo Pero hay que Masarle bien cabrón Y amigos Después de más De una hora De estar revolviendo E intentando Lo hemos logrado Como pueden ver Aquí tenemos un poquito De desmadre También en el piso Un poquito de desmadre Uy que horror Y amigos Ahora sí les presento Nuestra fanta De slime Aquí está Me faltó un poquito De colorante La verdad Es muchísimo Aquí tenemos La fanta De soda Y aquí tenemos El slime Y para que vean Que no estoy mintiendo Miren amigos Miren aquí tenemos El slime ¿Ven? Wow Eso sí Que es otra onda Fue un poco complicado amigos Pero lo hemos logrado Así que se podría decir Que realmente Este lifehack Como lo decían Es No se hace con brillantina Se hace con un activador Y con pegamento En este caso Usamos un poquito De colorante De hecho me faltó Un poquito más amarillo Pero pues casi casi Le doy al color Pero bueno Este lifehack Es falso Lo siguiente De a continuación Es un experimento De tiktok Demasiado Demasiado Interesante Tienes fuerza Y se hace duro Como piedra Pero cuando se relaja No mames Así que vamos A intentarlo Ahora amigos Vamos a hacer Un experimento ¿Qué? ¿Y esa nariz? ¿Estás a reír de mi nariz? ¿Qué está mi nariz o no? ¿Tienes algo en la nariz? Tienes algo Córtale, córtale, córtale Me vale verga Ah, puñetón Me vale verga Todo pendejo Lo suelto ¡Sí es cierto! ¿Viste? Cielos Si pone que si lo agarro así Hago movimiento en las manos Ustedes pueden ver Está duro, ¿verdad? Duro, 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 duro Y luego ¡El poder es mío! Oye, está increíble Este experimento Me encantó Bien Y lo suelto Y ¿Qué? ¡Pido! Está Loquísimo Y lo sueltas Y se pone líquido Así como sin nada Mira Y hasta se cae Hasta se resbala Esta cosa es real, hijo Ha sido el experimento Creo que más interesante Que he hecho en estos videos La verdad No entiendo yo, ¿eh? Yo no entiendo Me voy a volver loco Lo recomiendo Que lo hagan en su casa Está muy divertido Muy interesante Si son maestros de kinder De escuela Háganlo Con sus alumnos Ya me manché la puta No sea grosero, señor En el siguiente lifehack Haremos un bocadillo Muy, muy delicioso Con tan solo dos panes blancos De barra Y con chocolate kinder Hacemos lo de la pantalla Para después meterlo A la tostadora Donde tendría que salir Esta joya Mira nomás Que rico No, 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 no Hasta acá me llega el olor Ya sé que este video No es de comida Pero igual lo voy a hacer Porque se me antojó muchísimo Dije Lo tengo que intentar Sin falta Y lo que se usa en el video Es kinder chocolate Vamos a agarrar el chocolate De este, mira Mira nomás el chocolate Mira Y papantla, ¿eh? Así está bien Podemos esto de abajo Esto de arriba Con esta botella Hacerla así Así, así, así Hasta que se haga el frólogo Adentro, ¿ok? Ahí quedó esto así, ¿ok? Esto Pero Yo quiero hacerlo también Con unos cuantos M&M's A ver si está rico No soy fan de los M&M's Pero Igual Creo que se ve muy llamativo Si lo hacemos así Y listo Ahora quiero que me acompañen, amigos Vamos a la tostadora Y vamos a poner el pan Aquí dentro Lo metemos Y Veamos que sucede Vamos a esperar un momento Hasta que el pan salga 10 segundos más tarde Ya quedó ¿Qué es? Ese es el demonio Sí, ese es el demonio Está horrible Este Que se nos chamosco un poquito Pero no pasa nada Vámonos, ¿eh? A ver Sabe muy curioso, ¿eh? Malo no sabe Para nada sabe malo Para nada sabe malo Como dulce de leche Algo así Es lo que trae el chocolate Adentro de leche Ahora el demonio Vamos a ver el demonio ¿Está bien? Se vea bien, pero No se me antojaba Uy, qué horror Vas a ver A puro pan con chocolate No, sabe A pan con demonio Neto, me lo juro Todo rico Está rico Está rico Está rico Está rico Y esto Para hacerlo diario No mames Nada Nada Si quieres la posibilidad De hacerlo, pues hazlo Pero no es como para que Que ella se pose Para todos los días O no Está equis Muy equis Intenten esto en sus casas Van a poner un tapabocas En la llave De esta manera La idea es dejar caer agua Por unos minutos Después de unos minutos De haber caído agua Van a ver la razón Por la cual No debemos tomar agua Directamente de la llave Así queda el tapabocas Y claramente Todo esto que pueden ver aquí Es mugre Intentenlo en sus casas Vamos a probar Que tan sucia Está el agua De nuestra casa Ok Ok Hay mucha gente Que toma agua de la llave O le da agua A sus perros de la llave Y vamos a ver Si el agua está realmente limpia O está sucia Vamos a tenerlo en agua lento A ver que pasa Listo Como pueden ver Llené todo esto de agua Es una cantidad considerable De agua Y vamos a ver Si realmente Hay tierra O el agua está sucia Porque se pone que aquí Se tiene que acumular la tierra A ver No Yo siento que no limpia Será que la muchacha En su casa Tiene la llave toda cochina Señora Por favor Lave su llave Aquí en mi casa Está limpia la puta llave Por favor No sea pinche puerca Llámela a un fontanero No sé como se llaman Esos vatos Llámela a un plomero Y que le limpie la pinche tubería O cambie de pinche llave Porque está puerca Señora Son aguas que vienen De los baños De los cagaderos No de que Miren El agua está bien sucia No El gobierno No señoras Es usted Chingada madre Pinche gobierno Puto Está buena Este es de los buenos ¿Verdad? Bueno amigos Hasta aquí Vamos a dejar Los life hacks Del día de hoy Si les gustaron mucho Si les divertimos bastante Dejen muchos likes En este video Y también Si vienen por ahí Algún life hack Que les haya gustado A ustedes por internet Pásenmelo por twitter Para verlo Y así juntarlo Para después hacerlo No olviden Seguirme en mi cuenta De Instagram Que está aquí En la pantalla Usar el código Brambas En la tienda Forne Para que van a ver Sus compras Y suscribirte Si no lo estás Porque mucha gente Que ve los videos No se suscribe Así que si eres nuevo Suscríbete ahora mismo O si ya ves mis videos Suscríbete Por favor Por favor amigo Te chuparé el pedo Yo soy Brambas Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Bye Chau 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 ¡Gracias!